Cristina Cifuentes, una candidata bajo sospecha. En meneame.net, actividad, política y sociedad. Además que filoetarra, etimológicamente significa ser amigo o tener afinidad hacia ETA. Y la fiesta de David Fernández el diputado de las CUP, con condenados por pertenencia a ETA es, etimológicamente, la definición de filoetarra. Otra vez con la CAP. Que yo no hablaba de la CAP, pesado. ¡Qué fiesta! Eh, tío. ¿Vas a ir a la fiesta? ¿A cuál? La que te va a dar esta. Fuck yeah. La fiesta, que te va a dar esta.